Música Tras iniciar la producción de modelos con tracción delantera hace unos años, era solo cuestión de tiempo para que BMW considerara la idea de tener un Serie 1 con dicha configuración. Y finalmente, se ha hecho realidad con la presentación oficial del nuevo Serie 1, conocido con el código F40, que únicamente se producirá con carrocería de 5 puertas. Música El nuevo BMW Serie 1 resulta ser ligeramente más corto que su antecesor, pues mide 4,32 metros de longitud y 2,67 metros de distancia entre ejes. Sin embargo, la marca asegura que su habitáculo es más espacioso, sobre todo en la parte posterior, y que también tiene un baúl con mayor capacidad, la cual es de 380 litros. Esto se debe principalmente al uso de una plataforma con tracción delantera y motores transversales. Música Música Tratándose de un compacto premium, BMW señala que el Serie 1 podrá montar elementos como techo panorámico, sistema Head-Up Display, faros LED adaptativos, portón posterior de operación eléctrica, iluminación LED, sistema de sonido Harman Kardon, asistente de parqueo, control de crucero adaptativo, o la opción de abrir el auto desde el celular a través de la aplicación BMW Digital Key. Música Inicialmente, la marca de la serie 1, y por ello vendrá de serie con elementos como el Performance Control, un control vectorel de torque, y también el control de tracción ARB, el cual interviene con mayor precisión las ruedas y la dirección del vehículo, así como la opción de elegir entre tres tipos de suspensión, la estándar, la M Sport con altura rebajada, y otra deportiva con amortiguación variable en dos niveles. Música Inicialmente, la gama serie 1 estará conformada por cuatro líneas de acabado, Advantage, Sportline, Luxuryline y M Sport, y se ofrecerán cuatro motores, tres de ellos diésel y uno a gasolina, el cual resaltamos es el 118i con motor de tres cilindros, 1,5 litros con turbo cargador y 140 caballos de potencia, que puede estar acoplado a una caja mecánica de seis cambios, o una automática de doble embrague y siete velocidades. Música También, desde su lanzamiento, estará disponible la edición deportiva de la línea M Performance. Se trata del nuevo BMW M135i X-Drive, con varias modificaciones, entre ellas el potente motor 2 litros Twin Power Turbo de 306 caballos de potencia, que ya hemos visto en otros modelos de la marca, acoplado a una caja automática Steptronic de ocho cambios con levas en el timón. A ello le sumamos diferencia al autoblocante, función Lounge Control, mejores frenos y una dirección más precisa, junto con un kit de carrocería distintivo, rines de 18 pulgadas y otros cambios que le permitirán a este modelo convertirse en un serio rival para el Audi S3 y el Mercedes-Benz AMG A35 Ford Matic. Por lo pronto, sabemos que el nuevo BMW Serie 1 se pondrá a la venta en Europa a partir de septiembre de 2019, por lo que su tránsito a otros mercados tomará algunos meses, tiempo durante el cual seguramente se irá ampliando la oferta de versiones con motor a gasolina y se conocerán más detalles de este nuevo modelo de la casa alemana. Y cuéntenos, ¿qué les parece el nuevo BMW Serie 1? Déjenos todos sus comentarios al final de este video. ¡Gracias! ¡Gracias!